bienvenidos a vampiro una expansión de fan hunter juego de cartas que también es un juego independiente podemos jugarlo solo con esta caja estamos en el mundo de fan hunter pero en este caso hay monstruos tendremos que coleccionar objetos es una colección de set y vencer a los enemigos antes de que se nos acabe el mazo de albricias y al final el que tenga más puntos habrá ganado este juego como digo podéis combinarlo si tenéis alguna caja de fan hunter de cartas para cantar a south pues podéis combinarlo como buenamente queráis para dar más variedad os explico rápidamente cómo funciona aunque sus reglas no difieren del juego que ya conocíamos tenemos cuatro bloques de fases fase 1 fase 2 fase 3 y fase 4 aunque parece que pone fase 1 tiene una una v pequeña le haría hasta hasta fase fase 4 y tendremos tenemos un mazo de albricias que son cartas negras cada jugador de los que jueguen la partida que tendrá un narizón en su zona que su personaje tiene una habilidad especial he cogido por ejemplo el ameritrasher vale se pueden hacer al azar podéis escogerlos como queráis la idea es que vayamos coleccionando distintos objetos y hay distintos tipos de objetos y este personaje por ejemplo pues tiene un más uno en juegos que vienen con el icono del dado de 20 caras y un más uno también en merchandancing que viene con camisetas y además tiene algunas habilidades cada jugador empieza como digo con tres cartas de albricia y tenemos las cuatro fases en la mesa a la hora de jugar es muy sencillo en nuestro turno primero hacemos avanzar la historia y luego resolvemos acciones podemos resolver dos acciones antes de volver a robar albricias hasta tener tres y pasar el turno al siguiente jugador la primera de las partes lo de avanzar la historia nos permite jugar un narizón no jugador nnj a la mesa que está entre nuestras cartas de albricia puede estar o no si tengo alguno puedo bajarlo y lo llevo a mi zona estos narizones no jugadores nos permitirán atacar o defendernos de guardias con un valor y también guardar objetos luego vemos como en de nuestra zona a nuestra zona segura para nuestra colección esta sería una opción sólo puedo jugar uno otra opción en vez de jugar esta carta es jugar una carta de truco que tienen este símbolo del dedo estas cartas se juegan se resuelven y se descartan hay algunas especiales que tienen este simbolito este rayo que quiere decir que se puede jugar no cuenta como una acción y podemos jugarla en cualquier momento de nuestro turno es como el clásico evento rápido vale bueno pues en mi turno yo decido por ejemplo avanzar la aventura jugando a este personaje que se queda en mi zona y ahora puedo hacer acciones hasta dos acciones las habituales levantar una carta de fase para ir consiguiendo cosas puedo atacar un guardia si así lo deseo puedo intentar coleccionar objetos o guardar objetos en mi colección o puedo usar la habilidad de alguna carta de algún narizón o de mi propio jugador lo habitual como digo es levantar carta de fase para levantar una carta de fase tengo que levantar una carta de una fase igual al menos a una igual o superior en una una carta que ya tenga es decir al principio sólo poder levantar cartas de fase 1 pero si tengo en juego alguna carta de fase 1 y tiene que ser en la mesa puedo levantar de fase 2 si tengo alguna de fase 2 puedo levantar de fase 3 y si no de fase 4 cuando levanto una carta la resuelvo como sea vale está por ejemplo que es un objeto me la quedo y va a mi zona vale además es un objeto fijaos de tipo merchan dancing que es la camiseta con lo cual a mí me interesa este objeto es bastante bastante útil para mí esa ha sido una de mis acciones revelar la carta es un objeto y me lo quedo segunda acción no hay guardias que pegar no quiero hacer habilidades puedo por ejemplo coleccionar los objetos guardarlos y un nnj que tengo en la mesa dice descártalo para atacar a un guardia vale ahora veremos eso o guardar un objeto en tu colección este objeto me interesa bastante porque es de los que me bonifican más vale 0 puntos pero yo tengo una bonificación de más 1 así que no viene mal puedo descartar este narizón si quiero descarto por aquí para llevarme este objeto a mi zona mi colección y queda ahí seguro vale básicamente de esto se trata cuando acabe mi turno mis dos acciones robo hasta tener tres cartas y listo siguiente jugador dentro de las fases nos encontramos tres tipos de objetos básicamente tres tipos de cartas perdón cartas de evento que tienen la interrogante se resuelven inmediatamente y las descartamos cartas de objeto como habéis visto las cartas de objeto vienen directamente a nuestra zona nos las quedamos tienen un valor de puntos y un tipo que puede bonificarnos esta vale un punto pero a mí me bonifica por mi personaje me daría 2 además muchos de ellos tienen una habilidad que podemos utilizar como una acción de las dos disponibles pero también podemos encontrar unas cartas de malo estaba levantando aquí de fase 2 podemos encontrar unas cartas de malo que son los que tienen estos dos guardias que tienen este enemigos que tienen este icono cuando nos encontramos un enemigo el enemigo nos ataca cuando nos ataca tenemos que igualar o superar su valor en este caso 2 con personajes que tengamos en nuestra zona o quizá con cartas que podamos jugar de nuestra de nuestra mano si tenemos alguno podríamos por ejemplo si yo tuviese este narizón aquí no lo hubiese descartado antes podría enfrentarme pero tiene un valor 1 y sin embargo el enemigo tiene valor 2 con lo cual no lo venzo si no venzo al enemigo la carta nos dice que hacemos con él puede quedarse en el montón bloqueando hasta que alguien lo venza nadie podrá explorar este montón o bien a veces se queda en nuestra zona y nos da puntos negativos al final sin embargo si pudiera vencerlo si esto tuviese un valor 2 o superior puedo descartar al narizón para quedarme al enemigo en mi zona que también es un trofeo que me dará puntos al final vale y no hay mucho más esos son los tres tipos de cartas eventos que son tendremos que enfrentarnos a ellos en algún momento si hubiese algún enemigo sobre la mesa de otro jugador por ejemplo en otro turno que no ha podido vencerlo cuando no lo vencemos como decía lo que hacemos es descartar toda nuestra mano la perdemos y robamos nuevamente tres cartas y se nos acaba el turno bueno el enemigo quedaría ahí en mi turno si lo deseo y puedo puedo usar una acción para enfrentarme a él y así intentar vencerlo y llevármelo a mi zona de colección seguimos jugando hasta que se acabe el mazo fijaos que cada vez que perdemos un combate descartamos la mano entera esto hará que las cartas avancen rápido y volveremos a reponer con tres y así jugamos hasta que se acabe el mazo al finalizar el mazo puntuamos simplemente los objetos que hayamos coleccionado nos puntuarán los enemigos vencidos también cualquier enemigo que tengamos por aquí que nos dice que nos quita puntos los restamos y el que tenga más puntos habrá ganado además hay unas cartas más que son cartas de capítulo que nos permitirán jugar en un modo historia si quieres jugar con una pequeña historia hiladas pequeñita no tiene parte muy narrativa podéis usar estas cartas para jugar varias partidas como un poco enlazadas bueno pues como veis es igual que el otro fan hunter que tenemos de cartas y por tanto combinable con este pero en este caso con los personajes de los vampiros que son un poco más terroríficos vampiro dame juego 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 dame